Música Trujalo, cómpralo, véndelo, escúpelo, explótalo Tuércelo, exprímelo, sin tu pedímelo, muérdelo Ponlo a una venda y esponlo a tu tienda y ofrécelo Dale un masaje pa' luego más tarde, rompemelo Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, esto es un juego perdido Mami, devuélvemelo pa' atrás, pero con interés Todos los días, todos los meses Trujalo, muérdelo, rómpelo Guaya, úsalo, písalo, véndelo Guaya, trújalo, muérdelo, rómpelo, exprímelo Úsalo, písalo, mata y revívelo Ponlo en tus manos y juega a partirlo Poco te importa que quede perdido Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, esto es un juego perdido Asesina, y asesicina, asesina, y asesicina Tómalo, ráspalo, tuércelo, aplástalo y muérdelo Guaya, córtalo, pégalo, bájalo, súbelo y suéltalo Guaya, ponle picante, barato, abundante y muélelo Guaya, trépale al horno por tiempo extendido Poco te importa si quedas fundido Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, esto es un juego perdido Asesina, y asesicina, y asesicina Ponle una venda y ponlo en tu tienda Dale un masaje pa' luego más tarde Ponle picante, barato, abundante Ponle picante, barato, abundante Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, ¿te importa que quede perdido?